Buenos días acuáticos, como ven estoy recién despierta y les voy a decir que ya estamos cerca de ir a la playa baladero así que vamos a estar en contacto, los quiero mucho, adiós nos vemos prontico Proyecto Aguática, llegando a Varadero, camino rumbo a Pachejozones, camino a la playa ¡Bajando! ¡Suscríbete al canal!